¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les contamos que demandan la vuelta del ATP y exigen IFE de 40.000 pesos. Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud. Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer. Si te gusta nuestro contenido, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. El secretario adjunto de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, exigió que el gobierno avance en nuevas medidas restrictivas para evitar que esta segunda ola se transforme en una catástrofe sanitaria y una tragedia social. No existe otra alternativa que permita defender la salud y la vida, pero para que ello sea posible se necesita volver al ingreso familiar de emergencia y a las asistencias de emergencia para el trabajo y la producción, ATP, argumentó. Aguiar sostuvo que si se usan parte de las recuperadas reservas del Banco Central y se suspenden los pagos de la deuda con los acreedores externos mientras dure la pandemia, podremos pensar en una salida de la crisis en favor de todo el pueblo. En este sentido, el presidente Alberto Fernández manifestó su preocupación por el crecimiento de la inflación, el cual dio como resultado del último mes un aumento del 47,8% interanual en la canasta básica total. Mientras tanto, desde el FIT llega el pedido de un IFE de 40.000 pesos para quienes no tienen trabajo. El FIT levanta su histórica bandera pidiendo que la crisis la paguen los capitalistas y no la clase trabajadora. Es clave una asistencia de 40.000 pesos a todas las personas sin ingresos, enfatizó Néstor Pitrola, dirigente del Partido Obrero. Si nuestra información te sirvió, por favor, dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.